Hay muchas posturas diferentes para amamantar y cada madre debe elegir la que le resulte más cómoda. Elijas la que elijas, lo importante es que el bebé tenga buen agarre del pezón para que la succión sea efectiva y se produzca una estimulación adecuada de producción de leche. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que el bebé tiene que tener una posición correcta y la mamá también. La madre tiene que estar cómoda, con la espalda bien apoyada, los pies bien apoyados y nos podemos ayudar de un cojín de lactancia que le ayude a que los brazos estén bien descansados, de tal manera que los hombros no tengan tensión. Si nos fijamos, el bebé está ahora en una posición clásica. La mamá le tiene sujetado sobre su antebrazo y está enganchado al pecho, de tal forma que intentamos que su tripita esté contra la tripita de la mamá. Y de esta forma, sea capaz de amamantar tranquilamente. Otra posición muy interesante a la hora de dar el pecho es la posición que llamamos de caballito. Aquí Pablo tiene ocho meses y es capaz de mantenerse el solo sentado, con los pies ahorcajadas de su mamá. Con los bebés también es posible realizar esta postura. Sin embargo, la mamá debería estar un poquito más recostada e inclinada en la cama para ser capaz de colocarla sobre su vientre, mientras que le da el pecho en posición totalmente longitudinal. Otra posición interesante a la hora de dar el pecho es la posición en balón de rugby. El bebé se va a situar con la cabeza enfrentada al pecho de la madre y con su cuerpecito hacia la espalda, hacia atrás. De nuevo, es interesante y es importante que el abdomen esté bien, bien colocado, ¿vale? Y la cabeza bien alineada en relación al pezón de la madre. El variar las diferentes posturas va a hacer que evitemos las posibles mastitis y acumulaciones de leche en diferentes zonas del pezón, ya que el bebé es capaz de vaciar sobre todo la zona donde apoya la barbilla. Con lo cual, en esta posición estamos asegurando vaciar todos los conductos que se encuentran hacia la axila de la madre. La posición tumbada es una postura muy indicada para mamás que han sufrido una cesárea porque permite dar el pecho en la cama cómodamente. La mamá se tumba de lado y coloca el brazo por debajo de su cabeza, con el otro cerca del bebé, tumbado de lado también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!